Gabriela Andrietti, la información del tiempo. Y hablemos del sur argentino, allí mejoran las condiciones meteorológicas. En estos momentos se están registrando algunas precipitaciones, pero allí las condiciones meteorológicas tienden a mejorar con bajas temperaturas, máximas de 9 a 17 grados. Un poquitito más de calorcito en el centro y norte patagónico, con cielo algo parcialmente nublado, temperaturas máximas de 19 a 22 grados. Solo en la provincia de Neuquén tendrán temperaturas elevadas, máximas de 28 grados. En la región de Cuyo, aquí también una mañana bastante fresca, con mínimas de 9 a 13 grados y máximas que rondarán los 25 a 26 grados, con un buen tiempo allí también, muy poca nubosidad. En la zona central, una mañana fría, aquí también con mínimas de 7 a 12 grados. Una mañana fría, pero una tarde con un paulatino ascenso de las temperaturas. Solo se esperan algunas precipitaciones en forma aislada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Recuerden que el aire frío, el viento del sector sur va a generar nubosidad inestable, quizás en horas de la tarde, con algunas precipitaciones aisladas. En el resto de la zona, muy poca nubosidad, a pleno sol, con cielo prácticamente despejado. En el noroeste argentino, hacia allí, está llegando el aire frío, desciende la temperatura. Recuerden que el aviso de alerta en el este, Jujú, Este de Salta y Santiago del Estero, por tormentas fuertes. Y en el litoral, también continuará el tiempo inestable, especialmente en el norte. Formó seis misiones con tormentas, pero desde el sur mejora el tiempo. Como siempre, la información la rienda del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Gaby. Punto final para esta edición. Nos reencontramos mañana a las 20 en la edición central de Edición 7. Como siempre, ha sido un placer. Hasta mañana.